Buenos días, nosotros somos el equipo 7 y estaremos exponiendo la ciudad colonial de Oaxaca. Oaxaca es considerada la verdadera joya colonial. Se encuentra a más de 500 kilómetros de la ciudad de México y fue bautizada como Antaquera, ya que según parece a los españoles el entorno les recordó a la localidad malagueña. Su arquitectura colonial del estado forma uno de los conjuntos más ricos, originales y notables del tesoro artístico de México. Se examina aquí una selección de este patrimonio, ya que en él se concentrará la mayor riqueza ornamental y creativa de este periodo. Bueno, como tenemos el origen de lo que fue la ciudad colonial de Oaxaca, resulta ser una herencia de las antiguas culturas prehispánicas. Tenemos que fue fundada en 1486 por los guerreros mexicas dirigidos por el tlatuaní Huatzayacac. El descubrimiento colonial de esta ciudad se dio a partir del hallazgo de Montalbán, para que en 1521, con la llegada de los españoles, la denominaran Oaxaca, por encontrarla cerca de los bosques de guajes. Desarrollo de la ciudad. Su nombre fue sustituido en 1821 por Oaxaca, palabra derivada de la lengua náhuatl huaxaca, que significa en la nariz de los guajes. En 1872, a la muerte de Benito Juárez, recibe el nombre que actualmente ostenta, Oaxaca de Juárez. En este se dispuso un trazado de modelo castellano en la primera mitad del siglo XVI. Este se articulaba en torno a una plaza de armas. La solemos conocer como Zócalo, en donde se situaban poderes civiles y religiosos. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, las condiciones económicas y políticas del valle cambiaron notablemente. Se empezó un primer periodo de crecimiento continuo, que duraría 30 años. El cual empezó con principalmente el crecimiento del comercio de cochinilla y seda, la dramática disminución de la población indígena a causa de las epidemias, donde también se desarrolló la tenencia de la tierra por los españoles. Y finalmente, con la vida urbana, se empieza a desarrollar y organizar gremios de fabricantes de listones, borbadores y fabricantes de gorros. Hablando de su arquitectura, sabemos que es conocida por sus edificios coloniales, muchos hechos de piedra volcánica verde. Por 1538 o 1540, se empezaron a erigir los cimientos de la catedral, en el centro de la ciudad. Pero poco después, se fundó el Templo de Lágrimas de San Pedro. A mediados del siglo XVI, Oaxaca contaba con la ermita de San Juan de Dios, la cual se consideraba como la primer catedral de este estado. Y su primer obispo fue Juan López de Zarate, el cual llegó en 1535. También contaba con la Capilla de San Pablo, la cual se dio por el primer convento de la ciudad de Oaxaca. Se fundó como parroquia de la población indígena. Por otro lado, encontramos la Plaza Central del Zócalo. En esta encontramos el Palacio de Gobierno, el cual comenzó siendo la primer casa consistorial, en 1576. Y ya en 1775 se modificó a un nuevo edificio. Esta modificación la hizo el arquitecto Nicolás de la Fora. Fue dañada con el paso del tiempo, pero se restableció de igual forma. Cuenta con coloridos murales que representan la historia religiosa. La plaza Alameda de Elón está frente a la fachada adornada de la Catedral de Oaxaca. Y también encontramos la iglesia Templo de Santo Domingo, del siglo XVI. Tiene un lujoso interior barroco y un convento antiguo a su lado. Las tradiciones y costumbres de Oaxaca están relacionadas fuertemente con las culturas aborígenes del Estado. Algunas tradiciones de Oaxaca demuestran la gran influencia que tiene la iglesia católica en las costumbres del Estado. Primero que está la Gelaguetza, que se realiza a partir del primer lunes, después del 16 de julio. Después está la Noche de Rábanos, que se celebra en la noche del 23 de diciembre. Están las Calendas y finalmente están las Velas, que se celebra en mayo, que tiene una duración de cuatro días. Las danzas y bailes típicas de Oaxaca tienen sus raíces en las tradiciones indígenas previas a la llegada de los españoles. A estas se le agregaron elementos europeos, del catolicismo y de los negros que participaron en los acontecimientos históricos de la región. Algunas danzas y bailes tradicionales son la danza de la pluma, danza de las mascaritas, la danza de los tejorones, danza de los diablos, las chilenas y las andungas. Ahora tenemos la gastronomía. Tenemos que desde la época colonial se desarrollaron una gran cantidad de alimentos que fueron desarrollados y consumidos tanto por los oaxaqueños indígenas y también por clases sociales más altas. Lo que nos ha llevado a que el día de hoy la comida típica oaxaqueña fuera nombrada desde el 2008 por el Congreso del Estado como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Oaxaca. Como ellos mencionan, es parte de la expresión de nuestra identidad cultural milenaria y ancestral. Tenemos algunos platillos y bebidas típicas. Entre ellos destacan sus famosos siete moles, las tlayudas, el tazajo, los chiles de agua rellenos de queso oaxaqueño, el mezcal, la salsa de chikatanas, las memelas de chapulines, el caldo de piedra, el tejate y los tamales oaxaqueños. Oaxaca es caracterizado por ser uno de los estados de la República Mexicana más rico en cuanto a diversidad cultural. También cuenta con una gran cantidad de recursos naturales y es considerado como tierra mágica y ancestral. Se divide en ocho regiones. Cañada, Costa, Itzmo, Mixteca, Papablapan, Sierra Sur, Sierra Norte y Valles Centrales. Por otro lado, para expandir más su cultura, algunas organizaciones turísticas han ayudado al Estado, dándole la oportunidad de crear algunas rutas turísticas. Se trata de un recorrido establecido para incentivar al turista a visitar el mayor número de sitios de interés. Oaxaca cuenta con 10 rutas turísticas, como es Caminos del Mezcal, Rutas Mágicas de Artesanías, Ruta de la Fejuquila, Ruta Sierra Juárez, Ruta de la Costa Oaxaqueña, Ruta de la Chinantla, Ruta de la Mixteca, Ruta del Café, Ruta de la Biósfera y Ruta del Issste. Dentro de los destinos populares se encuentra la ciudad de Oaxaca, el Porto Escondido, Bahías de Huatulco, el Árbol de Tule, que por cierto es considerado el árbol más grande y viejo del mundo, la zona arqueológica de Monte Albán y Hierro del Agua. Cultura, naturaleza, tradiciones y gastronomía son algunos de los principales motivos para visitar los rincones. de Oaxaca, sus pueblos mágicos son parte de esta riqueza y algunos de estos pueblos mágicos con los que cuenta el estado son Santa Catarina Juquila, Culpulalpam de Méndez, San Pedro y San Pablo de Pozcolula, El Mazunte y Huautla de Jiménez. El estado de Oaxaca cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos y tenemos que entre los más populares está el ex convento de Santo Domingo, Hierro del Agua, Monte Albán, Centro Cultural de San Pablo, el Museo Textil de Oaxaca, algunos mercados, el Museo del Palacio Universo, la Basílica de la Virgen de la Sociedad y la Guelaguetza. Oaxaca no solo es cultura, historia y tradiciones. También cuenta con 23 de los 30 tipos de vegetación, el 37% del total de especies de plantas registradas en México, el 83% de las familias de mamíferos, también con más de 730 especies de aves y para finalizar con 4 de las 7 especies de tortuga marina existentes en el mundo. Una curiosidad de Oaxaca es que el estado tiene una importante producción agrícola. En el territorio se siembra el maíz, el frijol, el cacahuate, el trigo, el sorgo, el café, el limón, el mango, el mame, el mame y mezcalero, la compra de hule. Y estos cultivos fueron de gran importancia para las actividades económicas durante la época colonial, especialmente en el comercio. También cuenta con frontales que le han dado fama a Oaxaca, como es la piña de Loma Bonita y el chico zapote de la región de La Cañada. Oaxaca cuenta con tres atractivos nombrados Patrimonio Cultural de la Humanidad. El primero es el Centro Histórico de Oaxaca y la Zona Arqueológica de Monte Albán, nombrado Patrimonio en 1987. El segundo es el Árbol de Tule, nombrado en el 2003. Y finalmente las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca, nombrado Patrimonio en el 2010. Cuando visitamos Oaxaca, algunos de los hoteles en los que nos podemos hospedar son los Hotel Misión Oaxaca, Hotel Hacienda, el Hotel Fortín, Oaxaca West Hotel y el Hotel Oaxaca Mágico. De igual manera, si deciden probar algunos de los platillos que ya se han mencionado, tenemos el Restaurante Crudo, Criollo, Alfonsina, Las Quince Letras, Los Danzantes y Ocote Cocina. Bueno, finalmente, como podemos apreciar, la ciudad colonial de Oaxaca es de esos lugares que delitan gracias a la diversidad cultural, social y natural que ha trascendido desde épocas antiguas. Definitivamente, si llegamos a visitar este hermoso estado, nos vamos a llevar un gran recuerdo. De igual manera, nos habremos enriquecido de grandes conocimientos de lo vivido en la época colonial. Eso sería todo de nuestra parte y aquí tienen las referencias bibliográficas. Gracias. 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 Gracias.